Bueno, mi nombre es Trinidad Figueredo, tengo 20 años, estoy estudiando Administración de Empresas en UCES, en Venado Tuerto, y básicamente mi propuesta consiste en que el transporte público sea abonado con botellas de plástico o con residuos plásticos, como es el caso de las botellas, de vasos o de cualquier otro plástico que sea desdichable. Y a partir de ese pago del boleto con plásticos, lo que luego tendríamos que hacer es subastar ese plástico a distintas recicladoras y con el dinero ganado financiaríamos distintos proyectos para espacios verdes o algún otro tipo de proyecto. Bueno, básicamente esa es mi propuesta y creo que estaría muy bueno implementarlo en la ciudad con el fin de promover el cuidado del medio ambiente y además aumentar el uso de este transporte público.